¡Hoy en Buscadores de Patrañas! Bueno, bienvenidos a Enfield. Esta casa me encanta. Yo creo que es de las mejores casas para hacer investigaciones que hay. Para mí es la que más, no sé, más me atrae. Tomás Martínez. ¿Qué Tomás Martínez? Una foto al fantasma. MF, bien. Evita. Joder. Joder, joder, joder. Bueno, yo como siempre juego en profesional, ya he estado mirando de qué tengo el cuadro de luces en el sótano. Entonces, primero, una linterna nunca viene mal. Esto nunca está de más. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una cámara de vídeo. ¿Por qué? ¿Por llevarme algo? Por si encuentro algún sitio sospechoso ponerla. Ponerla encima de lo que pille. Bien, estoy jugando de noche porque creo que es mejor. Así que no hablaré muy alto, que también es mejor. Y mantendré toda la tensión y todo el placer. Y esto cruje, que lo flipas, tío. Me ha dejado sordo. Ha pegado una crujida que me ha dejado firme, ¿eh? Bueno. Luces arriba. ¿Yo he tocado el interruptor? ¿Yo no he tocado el interruptor? ¿Yo he tocado el interruptor? ¿Sabes que ahora estoy en ese punto en el que no sé qué ha pasado? Ahora estoy en ese punto en el que no sé qué he hecho. Entonces con la cámara, cierro la puerta. Yo juraría que no he tocado este interruptor porque si no hay luz, yo no toco los interruptores. Entonces, me ha perseguido hasta aquí abajo el espíritu. Su puta madre, está aquí. Me ha perseguido hasta abajo, tío. Me ha estado persiguiendo hasta abajo. Está aquí. Bueno, he puesto una cámara abajo para nada. Está aquí mismo. Dame una señal. Está aquí este cabrón. Vale. Vamos a traer cosas. Esta es la cámara que puse en el sótano. Que él accionó el interruptor sin que yo me diese cuenta. ¡Ojo! Ha salido el orbe de la habitación. Os juro que ese orbe no estaba ahí. Míralo, sale de la habitación. Al final la cámara sigue valida para algo. O sea, me he encontrado un orbe por la cara. Un orbe por la cara que ha salido de la habitación. Os prometo que yo he estado mirando esta cámara. De hecho, ahora en edición pondré las imágenes. Porque no había dicho nada y no las iba a poner. Porque digo, no hay nada ahí. Y veréis que no había nada. Y ha salido de la habitación y se ha movido la puerta. Entonces, claro que ha encendido la luz porque estaba aquí. Efectivamente. Voy a poner una cámara ahí dentro. ¿Vale? Por si tengo que poner el tema de los dots. Porque no tengo claro que esté abajo. O esté ahí. Atención porque bajo sin linterna. No me jodas. Este tío pasea por toda la casa. Me ha encendido la tele. Pero abajo está el orbe. La puerta abierta de par en par. ¿La he dejado yo abierta así? Necesito más luz. El orbe estaba aquí. Esto es increíble. Bajo cero aquí, ¿eh? Bajo cero aquí, ¿eh? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Bajo cero aquí también. Voy a poner la linterna. No sé dónde está. Abajo y bajo. Hostia puta, tío. Hostia puta, qué peligroso está esto, ¿no? Ha venido hasta aquí a encender la tele. No me lo puedo creer. Entonces está abajo. Esto es terrorífico, ¿eh? ¿Estás ahí abajo? ¿Te gusta pasear por aquí? ¿Puedes hablar? Necesito más herramientas. Ha encendido la luz de abajo, por lo que ahora mismo la visión nocturna es una estupidez. Y en la habitación de dentro... Mira, el orbe está dentro ahora. ¡Atención a esto! Esto es la diferencia que había antes. Antes el orbe estaba en un sitio y punto. Pero no, ahora se mueve. Ahora se mueve. O sea, que todo lo que ha estado tirando ha sido aquí dentro. El orbe ya no está fuera. Está dentro de la habitación. Os he dicho que antes ha salido. Esto es muy interesante. Vale, vamos a apuntar. ¿Revenant, Yurei o Hantu? ¿Huellas? ¿Dots? ¿O escritura? Vale. Es increíble. Lo del orbe me parece sensacional. Me parece fantástico. Mira, ya no está. Ya no está. Claro, me ha encendido la luz. No lo puedo ver. Pero seguramente ha salido fuera. Entonces, no está en un sitio concreto. ¿Veis? El orbe ha desaparecido. Ha desaparecido completamente. Mira, ahora estoy detrás. Hostia, es fantástico esto. Es fantástico esto. Muy fantástico. De verdad que me parece fantástico. Me emociona. Me emociona. LMF. No he detectado nada. Necesito más pruebas. Bueno, me voy a adentrar otra vez en los infiernos. Escucho la puerta moverse. Esta puerta yo juraría que la ha tocado. Ha vuelto a apagar la luz. La ha apagado él, ¿eh? Huella. Genial. Huella. Vale, ya sabemos lo que es. El libro ya no hace falta. Vamos a apuntar. Sabemos lo que es. Tenemos huella. Jantu. El del clima frío. Vale, como la otra vez. Es el tío del clima frío. Entonces, ¿qué necesitamos? Déjame mirar. Mira, ahora está el orbe fuera, ¿ves? Ahora está fuera. Ahora está fuera. Es que a mí el Jantu me alucina porque es un espíritu que se mueve prácticamente por toda la casa. O sea, es muy impredecible. Lo que antes estaba aquí, aquí ya no existe. Está fuera de la habitación. Está aquí. Abre la puerta y sale. Ha llegado hasta arriba y me ha encendido la tele. Esto es muy peligroso. Porque te lo puedes encontrar en cualquier sitio. Entonces, la manera de controlarlo es con lo de la temperatura. Pero tengo la emisión del MF. Me voy a tener que meter ahí. Y hacerle la foto. Esto puede ser horrible. Esto va a ser horrible, ¿eh? Esto va a ser horrible. Vale, el MF. ¿Dónde está? ¿Dónde puse el MF? No me digas que lo deje arriba. Aquí. Claro, por eso no hay para pitar. Porque está aquí abajo. Necesito que pite. ¿Puedes mostrarte? ¿Dónde estás? ¿Cómo se llama? Tomás Martínez. ¿Estás aquí? Déjame verte. Tomás Martínez. Sé que estás aquí dentro. Abre la puerta. Más sitio. Este sí tengo que huir, ¿eh? Voy a ir por el otro lado. Dame una señal. Tírame algo. Parpadeo de luces. Tomás Martínez. ¿Estás aquí? Tomás Martínez. Enciendo la luz porque ha habido parpadeo. Eso puede ser un preludio de ataque. Y porque si no me bajará mucho la cordura y me atacará. Y yo quiero que aparezca sin atacar. Por eso lo hago. Tomás Martínez. ¿Puedes atacarme? ¿Puedes mostrarte? Danos una señal. ¿Puedo verte? No pita ni el MF ni nada, tío. Este es muy raro que haga pitar el MF. Me impresiona este espíritu. Me impresiona mucho. Sé que por aquí atacas. En el clima frío atacas. Y aquí hace frío. El Vau. Ha tocado una puerta. Pero flipa. ¿Por qué ha sido la de aquí arriba? Ha subido arriba. ¿Estás aquí? Dame una señal. Ha tocado la puerta de arriba. Este pasea. Me voy a aprovechar. Este cabrón pasea. ¡Ojo! Que está tirando cosas aquí arriba. Está tirando cosas aquí arriba. Vamos a ver si soy capaz de escuchar. ¿Por dónde se mueve? Mira. Ha tirado el cuadro, ¿ves? Vamos a hacer una cosa. Tengo una idea. Tengo una idea. Vamos a averiguar si de verdad tú paseas por aquí. Tomás Martínez. ¿Estás aquí? Cuando pise esto, se escucharán pasos. Cuando pisa la sal... Mierda, ¿dónde ha sido eso, tío? La taza tirada. Esa taza está volcada. Nunca está volcada. ¿Lo estáis oyendo? ¿Lo estáis oyendo? La puerta abierta. Sé que paseas por aquí, pero... Pero, ¿dónde? Vale, vamos a ver. Tomás Martínez. ¿Puedes hablar conmigo? Tengo que asegurarme un escondite. Disculparme, pero me tengo que asegurar un escondite. Vale. Me parece buena idea. No parece que suba hasta aquí arriba. Pero este pasillo es suyo. Coño, me ha llegado mucho ruido, ¿eh? Tomás Martínez. ¿Estás aquí? Dame una señal. ¿Puedes oírme? Ha pisado. Ha pisado ahí, ¿eh? No he escuchado los pasos. Se me hace curioso, pero no lo he oído. Tomás Martínez. Vale, ahora sí. Para eso utilizaré el detector de movimiento. Para ver si es verdad que paseas solamente por ahí. ¡Ojo! Está caminando aquí, ¿eh? ¡Mira, mira, mira, mira la taza! Ha tirado la taza. ¡Hapas! Lo habéis visto igual que yo, ¿verdad? Ha pisado aquí. Ha pasado por aquí. Se ha encendido el detector. Porque se enciende cuando pasa algo. Igual que si paso yo. O sea, el tío ha entrado aquí. Ha tirado la taza. Porque lo hemos visto. Y. Voy a coger la llave del coche, que no vale para nada. Y se ha ido para abajo de nuevo. O sea, pasea por este pasillo. El tío comprobado. 100% comprobado. Esto es lo que yo quería comprobar. Vamos a comprobar si todo el ruido. Lo provoca aquí abajo. Pero el tío sube. El tío sube. Da el paseo. Y se viene por aquí. Entonces, ahora quiero ver una cosa. Vamos a ver. Utilizando los aparatos que tengo. Vamos a ver qué hace. Tenemos el detector de sonido. Por si tira algo. Que está abajo. Abarca esta zona de aquí. Por si toquete algo por ahí. Y el detector de movimiento. Entonces, podemos ver. Si es muy común en él. Pasear por ahí arriba. De esta manera, me aseguro de que si hay un ataque. No tengo que estar por esa zona. Porque esa es su zona. Este tío pasea por ahí. Y de hecho, antes se ha metido en la cocina y ha abierto el lavabo. Vamos a ver si hace algún ruido abajo. Tenemos ruido. Tenemos ruido. No muy fuerte, pero ha movido algo. Ahora mismo está activo abajo. Gracias al detector de sonido, puedo ver si está activo en una zona en concreto. Pero yo pienso que está más activo en la zona de dentro. Pero ha sido impresionante, ¿verdad? Cuando ha pisado la sal. Ya ha pasado por ahí. Ha sido escalofriante. Imagínate que te pasa esto en tu casa. ¿Qué te parecería? ¿Te irías de casa? Claro, yo también. Vale, tenemos más ruido. Un ruido más fuerte. No hay apenas actividad, pero está provocando ruidos. Este tío no sube para arriba ahora. Tengo que ver si puedo hacer que pite el MF. Para que pite el MF, una manera muy gratuita. Ya ha encendido la luz de abajo el cabrón. Ha vuelto a encender la luz. Es, ya sabéis, la tabla de Ouija. Es la única manera. Me puedo mirar de salvar con el incienso. Creo que ahora las fotos a las huellas valen. Creo. No. Siguen sin valer para nada. Supongo que sería como decir... ¿Cómo sé yo que no has pisado tú esto? Y le has hecho una foto, ¿no? Se enciende el detector porque lo toco yo. Vamos a ver si ha tocado más por aquí. Me extraña que este tío no se muestre. No he vuelto a salir de aquí. Tomás Martínez. ¿Puedes mostrarte? ¿Puedes mostrarte? Claro, el ruido antes que te he detectado. Era que ha encendido la luz. ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? A veces cuando escucho crujir... ¡Ojo! Ahí el ruido. Cuando escucho crujir pienso... ¿Qué está pasando por ahí? Joder, la de cosas que está tirando, tío. Ojo, parpadeo. No me gusta eso, ¿eh? En el MF no hay manera de que pite, tío. No hay manera, ¿eh? Puedes mostr... Está delante. ¿Puedes mostrarte? Muéstrate. Déjame verte. Pero no ataques. Eso es malo. Hijo de puta, eso esto me ha dado, tío. Está dentro ahora. ¿Puedes mostrarte? Tomás Martínez. No parece un espíritu muy violento. Hay otros que se te muestran... Como si fueras nada. ¡Detector de movimiento! Lo he escuchado, pitar. Está arriba. Os lo juro. He escuchado el pitido en el camión. ¿Puedes mostrarte? Os juro que he escuchado el pitar. Ha subido para arriba. No sé si ha vuelto a bajar. Que claro, te puedes cruzar con él. Pero claro, es un espíritu, ¿no? Pero si tuviera el detector de temperatura... Notaría que el mundo está aquí arriba. Al ser un hantu. ¿Puedes mostrarte? Déjame verte. Quiero verte. Déjame hacerte una foto, tío. Ese no le ha gustado, ¿eh? Déjame hacerte una foto. Necesito otro sitio de escape. Aquí no hay nada. Escapar aquí es morir. Y aquí es que tampoco hay nada, tío. Me gustan los armarios, ¿sabes? Aunque suene mal, meterse en un armario es lo mejor. Es que aquí abre la puerta y te revienta. Y el lavabo no me gusta. El ruido de la nevera. La nevera hace ruido. ¿Puedes mostrarte? Déjame verte. Venga, déjame verte, tío. Dame una señal. Dame algo. No tengo nada. Escuchad en el camión. Se escucha un pitido cuando yo paso, ¿vale? Pues ese pep lo he escuchado yo estando abajo. Voy a hacer algo que nunca debéis hacer en casa. Mierda, me jode reconocerlo. Pero creo que la tabla de Ouija... Está en el mismo sótano donde está él. Y eso no es bueno. Pero lo veo súper tranquilo. La cruz sigue intacta. De hecho, está donde el cuadro de luces. No la encuentro. No sé dónde está la tabla de Ouija, tío. Esto creo que lo ha abierto a él. ¿Puedes mostrarte? Dame una señal. ¿Dónde estás? Qué rabia no encontrar la Ouija, tío. ¿Dónde estás? Oye, tío. Está otra vez fuera. Está fuera. Está fuera. ¿Dónde está? Ha estado aquí, tío. No me jodas. Pasea por toda la puta casa. Esta investigación se está alargando. Queda gusto. Solo tengo la del MF, que por fin llegó a pitar. Pero no ataca. No le puedo hacer una foto. 58%. ¡Eh! ¡Eh! Está arriba otra vez. ¡Eh! Pasea por toda la casa. Es increíble. Míralo, ¿ves? Ahora está volviendo. Está haciendo otra vez la ruta. Ha venido aquí arriba. Tiki, 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 tiki. Y se va. ¿Y se va a dónde? Esto está muy peligroso. Porque este va a atacar. Ya está. Mira dónde se ha ido. A encender la luz de abajo. He puesto el de sonido aquí. Míralo. Otra vez y sube, tío. Es que, ¿ves lo que digo? Está abajo, pero no está abajo. O sea, él no tiene ningún problema para pasear por toda la casa. Entonces, quizá el crucifijo tenga que ponerlo arriba. Ponerme al lado de las escaleras. Y si ataca, echar a correr para arriba. Es que es la única manera, ¿eh? Y con esto quería ver si lo escuchaba. Pero es que no habla. No dice nada. No dice nada. Él pasea por aquí. Mira, está aquí. Está delante mío. Está delante mío. Ha pasado por aquí delante. ¿Estás aquí? Esto sí que va a ser peligroso, ¿eh? Voy a coger la cruz. La voy a poner arriba. Aunque está el orbe ahí abajo, poco le importa eso. Vale, vamos a ver. Vamos a probar esto. Tomás Martínez. Tomás Martínez. Tomás Martínez, ¿verdad? Tomás Martínez. Tomás Martínez. Quizás ha sido abajo. ¿Puedes mostrarte? ¿Dónde estás? Déjame verte. Le voy a hacer una foto. Si pasa por el detector, le hago una foto. Al detector. Foto. Vamos a mirar una cosa. Ahora que aquí estoy a salvo. No me da interacción. ¡Oh, Dios! Míralo otra vez. Pasa por este pasillo todo el rato. ¿Puedes mostrarte? Te puedes salir de cualquier sitio, tío. Esto es peligroso, ¿eh? ¿Estás aquí? Déjame verte. Dame una señal. Este espíritu se está haciendo imposible, ¿eh? Los Hantus se mueven mucho. Son fascinantes. Pero se aparecen nada. No se aparecen. No le gusta aparecerse. Es una clase de espíritu que no... Que no. Lo estoy intentando por todos los medios y no. Y no. Él dice que no, ¿eh? Nada. Él dice que nada. Nada. Lo único que voy a recibir es un ataque. Y este pasea por toda la casa. Me puede aparecer hasta por las escaleras. Así que no tiene mucho sentido continuar. Ya tengo lo que es. Es un Hantu. No le puedo dar más vueltas. No tengo nada más que hacerle. Porque el crucifijo ni la foto. Este espíritu es... Es prácticamente invisible. Y ya está esto así. Pues... Llegará un momento que... Me atacaría y no valdría para nada. Pues nada. Tocará en una siguiente ocasión. Esto es lo que hay. Llegará un momento. Gracias por ver el video.